El asesor en asuntos epidemiológicos del Ministerio de Salud, Dr. Carlos Sáenz, explicó que durante esta semana se reportaron 68 casos positivos de dengue para un acumulado de 6.504 casos en lo que va del año 2016. Sobre los casos de chikungunya, resaltó que en este año ha habido una disminución del 87%. En relación al virus Zika, hay un acumulado de 2.053 casos confirmados, de estos 1.116 confirmados en embarazadas. En esta semana se reportaron dos fallecidos por neumonía para un acumulado de 174 personas fallecidas, 12% menos que el año pasado. Por su parte, la doctora Marta Reyes recordó las recomendaciones necesarias para asegurar la salud. En este periodo que aún hay presencia de lluvia, se deben mantener los patios y casas limpias, mantener los recipientes tapados, proteger el abate durante los 30 días y revisar fechas de vencimiento de latas para evitar intoxicación en estas fiestas navideñas.